En lo que va de este año, la contratación de seguros, principalmente los de salud, han tenido un repunte hasta de un 60%, comentó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Amazfac Tabasco, Dolores Hernández Valencia. La empresaria indicó que los seguros de vida y gastos médicos son los que más han tenido demanda, lo que indica que hay más conciencia entre la población debido a la pandemia por el COVID-19. Sí ha repuntado porque nuestro tema es esencial y en el tema de la salud, sobre todo, hemos buscado diferentes alternativas para poder asegurar a la ciudadanía. Entonces, de alguna manera sí ha incrementado la actividad y sí han incrementado las ventas. Ya un poquito mejor a medida de que se ha ido activando la economía, ya se ha ido mejorando toda la actividad. Yo creo que ha sido un porcentaje mediano, hablemos de un 60% versus 2020. Hernández Valencia comentó que la recuperación gradual de la economía ha ayudado a que la actividad del sector también se reactive, ya que es esencial. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García. Gracias por ver el video.